Hablemos ahora del guardameta nacional, Nicolas Heyen, quien se encuentra en Bélgica realizando entrenamientos con el equipo de la primera división de aquel país, el Crortich FC. Entonces, ¿cómo ha estado hasta el momento Nicolas Heyen? Pues continúa, hoy fue su quinta práctica con este equipo. Ya tuvo un juego, como lo mencionábamos ayer, fue el fin de semana, terminó uno por uno. A pesar de haber recibido un gol Nicolas Heyen, según estaba leyendo, el cuerpo técnico le gustó la actuación del guardameta municipal, pero todavía tendrá más pruebas, Sandy. Así es, bueno, continúan las prácticas de forma normal para él, pero se espera que este fin de semana, luego del partido que tengan el sábado, un amistoso contra el equipo que él está... Se tome la decisión. Exacto, va a ser fundamental este partido para terminar de decidir por el futuro de Nicolas Heyen, Pedro. Sí, yo te diría que la posición de portero en Europa es una de las posiciones, yo sé que todas son exigentes, pero esta la evalúan de manera más técnica que cualquier otra. Sí. Porque, digamos, en el tema de los que van al campo, ves que es habilidoso, o sea, su técnica se ve de inmediato. ¿Me explico? Sí. Y aparte, como es más participativo para otro jugador que no sea portero en un juego, te va a llegar el balón más veces que a un guardameta. Entonces, los entrenos sí son muy válidos para calificarnos, porque es ahí donde ves muchos de los reflejos y luego los terminas de convencer a cualquiera en el partido, así tengas una. Entonces, si te das cuenta, si fueras delantero, te van a llegar varias. Puedes fallar tres, pero anotas cuatro goles, le convences de inmediato a cualquiera. Un portero, si no le llegan a atacar, va a tener muy poco que mostrarse. Entonces, por eso los entrenamientos para este tipo de equipos es fundamental, porque cuando mejor entrenan, más nivel presentan en los entrenos, van como convenciendo al entrenador en un casi 30%. Y luego, cuando tenés un partido y te atacan tres nada más en el juego, tenés tres opciones y las tres las definiste bien, ya ese 40% lo tenés ganado. Entonces, si se dan cuenta, esta posición se evalúa de distinta manera a cualquiera. Es cierto lo que...